Llegaré al altar de Dios El que llena de alegría mi juventud Y estaré cerca de él a su gracia y merced Necesito su presencia, necesito su estar Llegaré al altar de Dios El que llena de alegría mi juventud Le diré, le diré Le diré, le diré Cómo le quiero yo Le diré, le diré Le diré que lo quiero Le diré que lo adoro Que a veces lo he olvidado Que se imploro su ausencia No olvide los sagradios Con su ausencia E imploro su presencia Porque sin él soy nada Le diré, le diré Le diré, le diré Como le quiero yo Le diré, le diré Le diré, le diré Le diré que lo adoro Que a veces lo he olvidado Que se imploro su ausencia No olvide los sagradios Con su dulce paciencia Le diré, le diré Me imploro su presencia Porque sin él soy nada Llegaré al altar de Dios Aquel que llena de Dios Aquel que llena de alegría Aquel que llena de alegría Mi juventud Y estaré cerca de él A su gracia y verse Necesito su presencia Necesito su amistad Y llegaré al altar de Dios Al altar de Dios Hasta aquel que llena de alegría Mi juventud 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 Mi juventud